Hola, buenas tardes, soy Begoña Torres. Hoy estamos aquí para preparar una receta que nos sirve tanto para un plato principal como acompañamiento en una dieta vegetariana, vegana. Es un pastel de patatas, veréis que rápido lo vamos a hacer. Vamos a comenzar y lo primero que vamos a hacer es poner 120 gramos de cebolla en cuarto. Vamos a poner también 6 o 7 ramitas de perejil fresco y 80 gramos de aceituna sin hueso. Vamos a colocar la tapadera y lo vamos a trocear 3 segundos a velocidad 5. Vamos a retirarlo para reservarlo que lo vamos a añadir al final. Retiramos la base, la mezcla. Vamos a poner 500 gramos de agua, y vamos a introducir el cestillo. Dentro del cestillo, ahora nos lo va a pedir, tenemos ya 700 gramos de patatas cortadas en trozos. Colocamos nuestra tapadera y lo vamos a poner 30 minutos, temperatura, aromas, velocidad 2. Vamos a colocarlo bien porque está demasiado lleno de velocidad. Se van a cocinar al vapor. Sabéis que la patata es un alimento muy versátil, podemos comerlo en diferentes formas y podemos hacer muchísimos platos con ella. Es un alimento saludable, siempre y cuando la comas al vapor. Y ya veréis que rico va a quedar este pastel de patatas. Pues ya han pasado los 30 minutos, vamos a sacar el cestillo. Y ahora lo que vamos a hacer es vaciar el vaso. Vaciamos el vaso y precalentamos el horno a 180 grados. Ahora lo que vamos a hacer es coger una fuente de horno. La receta nos dice 25 por 25, esta tiene 30 por 20 aproximadamente. Vale, entonces vamos a coger un poquito de mantequilla y vamos a untarla. Vamos a engrasarla un poquito. Vamos a añadir 50 gramos de mantequilla en trozo al vaso. Vamos a añadir un yogur diego, aproximadamente 125 gramos. 40 gramos de mayonesa y 20 gramos de mostaza de Dijon. 3 huevos y media cucharadita de sal. Un par de pellizcos de pimienta negra molida. Y vamos a colocar la tapa. Vamos a ponerlo 20 segundos a velocidad 4. Vamos a trocear. Y ahora vamos a coger la mariposa y la vamos a colocar. Ya hemos batido todo. Vamos a colocar nuestra mariposa. Vamos a añadir las patatas que tenemos aquí en el cestillo. que ya están escurridas. La vamos a añadir con cuidado. Con cuidado de no que más. Vamos a colocar la tapa y lo vamos a poner 20 segundos a velocidad 4. 20 segundos a velocidad 4. 20 segundos a velocidad 5. 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 Perfecto, retiramos nuestra mariposa Vaya a ver como ha quedado Vamos a poner otra vez el vaso Y lo que vamos a hacer es añadir la mezcla que hicimos al principio De cebolla, aceituna y perejil Vamos a mezclar un poquito con la espátula Genial Y la mezcla resultante pues la vamos a poner sobre el molde que habíamos enganchado con la mantequilla Lo vamos a ir poniendo Que soy vegano, pues sabéis que tenéis que sustituir Pues tanto los huevos Como la mantequilla Vamos a repartirlo todo bien Con la ayuda de la espátula Para rellenar todo el molde Y lo vamos a hornear a 180 grados durante 40 minutos Y ahora pues os enseño el resultado cuando salga del horno Aquí tenemos el pastel de batata Espolvoreamos un poquito con perejil por encima Y servimos Espero que os haya gustado Hasta la próxima